Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. Muy, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes nuevamente con ustedes su hermana en Jesucristo, Belén Olivas. Estamos aquí para compartir nuevamente con ustedes en este segmento de El Ser Mujer, en el cual estamos viendo diferentes temas basados en la mujer, ahora sí en las diferentes necesidades que tenemos como mujeres. Y vamos encontrando tanto cosas negativas como positivas. Pero precisamente estamos revisando estos temas a través de la luz de la palabra, a través de la luz que nos da la iglesia, a través de documentos del Papa Juan Pablo II. Entonces estamos basados estos temas siempre en la escritura, viéndolos a la luz de la palabra. Sabemos que a veces hay un gran inconformismo de parte de nosotros las mujeres y que precisamente se basan en nuestro interior, nuestros problemas interiores que traemos y sobre todo muy de cerca de nuestras familias desintegradas. En estas familias disfuncionales que se están dando muchísimos problemas en las cuales nosotros tal vez hemos crecido en estos problemas. Y por esta razón, para nosotros hay muchas cosas que son malas y que para nosotros nos parecen buenas. Porque ahí hemos crecido en ese ambiente. Y precisamente por eso a la luz de la palabra es que estamos viendo estos temas y ver lo que piensa Dios, lo que quiere Dios de nosotros. En ningún momento trato de violentar ni tu voluntad, ni tu libertad, para nada. Al contrario, lo estamos viendo, lo estamos ofreciendo, ¿verdad? Precisamente para que puedas tomar la opción, ¿verdad? Precisamente para ser una mujer cristiana dentro de la voluntad de Dios. Entonces estamos implicando lo que es nuestra salvación. Entonces hay que ver qué es lo que necesitamos para ser salvadas. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, pidiéndole la luz de su Santo Espíritu. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que he de pensar, lo que he de decir, lo que he de callar y lo que he de escribir. Lo que he de hacer y cómo lo he de hacer para obtener tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Oh, buen Jesús, en ti pongo mi fe, mi confianza y mi perseverancia. Virgen María, cúbrenos con tu manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos hablando precisamente de la mujer y el feminismo. Este es el tema del día de hoy. Precisamente el viernes pasado mirábamos un tema sobre lo que es la mujer y la condición de atracción al mismo sexo. Y que precisamente a mí en lo personal me han ayudado muchísimo. No quiere decir que en este caso haya estado involucrada en esta confusión, en estos sentimientos. No, pero sí me ha ayudado muchísimo, ¿verdad? Precisamente porque a veces se acercan personas en busca de ayuda dentro de la iglesia. Y a veces, ahora sí que el Señor nos envía a estas personas y de esta manera poder estar bien informados. Entonces, hoy vamos a hablar sobre lo que es la mujer y el feminismo. Vamos a ver cuál es la descripción. Ahora sí, el feminismo podemos abarcar muchísimas cosas, pero lo veremos precisamente a través de diferentes ejemplos, ¿verdad? Que vamos a estar viendo a través de este tema. El feminismo puede llegar a envolver a una mujer al punto de extraviarla del plan que Dios tiene para su vida. Mirando precisamente, estuvimos mirando un libro que se llama El carácter de la mujer cristiana. Entonces, nada tiene que ver el carácter de la mujer cristiana con el feminismo. Y por esta razón, repito, a veces por ignorancia caemos, ¿verdad? En estos errores, en estas faltas, pero se vale equivocarnos precisamente para poder nosotros saber si estamos bien o estamos mal. Entonces, vemos de esta manera, dice que una mujer feminista siente, tal vez, de manera inconsciente que algunos de sus momentos de frustración y vacío son el resultado de la discriminación que sufre por parte del género masculino y de la necesidad de la necesidad de poner en claro que sus capacidades son equiparables a las de los hombres. Entonces, ella difícilmente advierte que estos sentimientos se deben más bien a su lejanía con Dios. Con este pretexto, ha iniciado una guerra de sexos aparada en la reconocida bandera del feminismo. Entonces, ¿cuántas veces nos habremos encontrado hasta con diferentes programas que nos invitan precisamente a participar de ellos en los cuales nos van a inculcar, verdad, estas ideas y que nos van a sacar de nuestros valores cristianos? Que precisamente, ya lo decía, verdad, que esto nos va a llevar precisamente a una frustración, porque de alguna manera nosotros, como creación de Dios, nosotros experimentamos la ausencia de Dios. Y aparentemente, aparentemente, verdad, cuando nosotros andamos en esa búsqueda del amor, entonces nosotros precisamente vamos en busca de diferentes ramas y de esta manera nosotros nos vamos involucrando en estas ideas y que poco a poco nos van apartando de Dios. Entonces, por esta razón necesitamos precisamente informarnos si verdaderamente nosotras queremos ser mujeres cristianas. El feminismo está fuera de ser una mujer cristiana, porque son muchas ideas que precisamente nos llevan a apartarnos de Dios. Ella difícilmente advierte, dice, que esos sentimientos se deben más bien a su lejanía con Dios. Entonces, precisamente, verdad, porque a veces ni siquiera nosotros podemos entender ese plan de Dios para nosotras. Y ese plan de Dios para nosotros es un plan perfecto. ¿Por qué? Porque precisamente nos ha creado a imagen y semejanza. Entonces, por esta razón, verdad, nosotras nos debemos de dar cuenta cómo nos creó Dios. ¿Para qué Dios nos creó así? Dios nos ha creado, nos ha dotado de muchas gracias y muchas bendiciones para nosotros poder sobrevivir en este mundo en el cual constantemente nos involucramos en estas cosas que el mundo nos ofrece. Y de esta manera, nosotras podemos ver con mayor claridad lo que nosotros debemos de aceptar y lo que debemos de rechazar. Entonces, por esta razón, nosotros necesitamos buscar a Dios. Y de esta manera, descubrir, descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotras y a través de nosotras. Porque en ese plan divino de parte de Dios, tiene planes maravillosos para nosotros. Pero no nos vamos a quedar solamente empapaditos de esta información, sino tenemos que darlo a conocer más adelante. En estos momentos, nos vamos a un corte y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. www.comunidadcoinonía.com Coinonía Media Si quieres accesar a nuestra página de internet, ahora tienes dos opciones. La clásica. La clásica. www.comunidadcoinonía.com Y la nueva y sencilla de aprender. www.tjcatolico.com Ambas te llevarán a nuestra página principal. Coinonía Media. Disfruta de nuestra programación. Coinonía Radio Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos en este segmento del Ser Mujer, en el cual estamos viendo lo que es la mujer y el feminismo. Y ya viendo algunos datos, nos damos cuenta, verdad, que precisamente es la ausencia de Dios en nuestras vidas, por las cuales nosotros a veces habremos tomado estas opciones. Y sobre todo yo creo que de alguna manera es como defendernos, defendernos de las agresiones que muchos nos causan. Entonces, por esta razón, siempre va a brotar ese sentimiento. Si no es de venganza, verdad, entonces va a ser de defendernos de las personas que nos agreden. Entonces, porque aparentemente el feminismo nos hace fuertes y por esta razón a veces tomamos esta opción. Ahora veremos cuál es el problema. No podemos negar que un antiguo racismo de género sobrevive el paso de los siglos. De hecho, a esto se refiere su santidad Juan Pablo II en su Carta a las Mujeres, escrita con motivo de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995. Sin embargo, los términos se confunden con frecuencia y muchas veces la mujer que se siente víctima de este racismo busca equivocadamente la oportunidad para convertirse en victimaria a través de una liberación femenina distorsionada. También siento que es de suma importancia citar las palabras de su santidad, la manera como él describe estos abusos sobre el género femenino, la forma en que expresa su tristeza por esta realidad y su deseo de que la mujer sea dignificada como Jesucristo la dignificó. Y por esta razón, a mí me llamó mucho la atención cuando yo estuve mirando este documento, ¿verdad?, sobre esta Carta a las Mujeres. Ahí precisamente nos damos cuenta cómo él estaba muy al pendiente, ¿verdad?, de todos los temas, puesto que tenía la suficiente información de cómo precisamente pensamos cada quien, aparentemente, lo creíamos tan lejos de nosotros, pero a través de sus diferentes documentos nos dimos cuenta que él estaba al pendiente de nosotros como un buen pastor. Por desgracia, somos herederos de una historia de enormes condicionamientos que en todos los tiempos y en cada lugar han hecho difícil el camino de la mujer, despreciada en su dignidad, olvidada en sus prerrogativas, marginada frecuentemente, incluso reducida a la esclavitud. Entonces, por esta razón ya decíamos que precisamente estas mujeres, de alguna manera, cuando nosotros, no solamente ellas, sino todos cuando nosotros estamos encerradas en un problema, lo que queremos es salir de ahí y no tenemos, a veces, el suficiente conocimiento ni la suficiente valentía como para decir, debo de buscarlo en Dios, a veces es en el último que pensamos. Entonces, precisamente, si nosotros acudiéramos a buscar la ayuda en Dios, pues la encontraríamos, como muchas personas, muchas, sobre todo, mujeres inteligentes, de saber que solamente Dios nos puede dar su luz y su gracia. Esto le ha impedido ser profundamente ella misma, ya ha empobrecido la humanidad entera de auténticas riquezas espirituales. No sería ciertamente fácil señalar responsabilidades precisas, considerando la fuerza de las sedimentaciones culturales, que a lo largo de los siglos han plasmado mentalidades e instituciones. Pero sí, en esto no ha faltado especialmente en determinadas, en determinados contextos históricos, responsabilidades objetivas, incluso en pocos hijos de la iglesia, lo siento sinceramente, dice que este sentimiento se convierta para toda la iglesia en un compromiso de renovada fidelidad a la inspiración evangélica, que precisamente sobre el tema de la liberación de la mujer de toda forma de abuso y de dominio, tiene un mensaje de perenne actualidad, el cual brota de la actitud misma de Cristo. Y él, superando las normas vigentes en la cultura de su tiempo, tuvo en relación con las mujeres una actitud de apertura, de respeto, de acogida y ternura. Y de este modo, honraba en la mujer la dignidad que tiene desde siempre en el proyecto y en el amor de Dios. Es cierto que nos encontramos, ahora sí, por ser tan diferentes cada uno, sí nos encontramos con esas mujeres de carácter fuerte y que en este carácter les hace ser estrictas y buscar su dignidad como mujeres inteligentes, sobre todo cuando más que acudir en ayuda, a donde no deben acudir, acuden a Dios, acuden a las personas que verdaderamente les pueden ayudar, sobre todo a recuperar la dignidad y si no es a recuperarla, a defenderla, porque si en ese momento la tienen, a defenderla, porque cuántas veces a través de tantas cosas nos han querido pisotear como mujeres, robándonos nuestra dignidad, precisamente. Entonces, por esta razón, el Papa Juan Pablo II, ahora sí que insistió tanto en este documento sobre lo que es también otro que hay sobre la dignidad de la mujer, que nosotros tenemos que defender esa dignidad como mujeres. Mirando también hacia él, al final de este segundo milenio, resulta espontáneo preguntarse ¿qué parte de su mensaje ha sido comprendido y llevado a término? Siento, dice, que esta pregunta que dirigió su santidad al mundo, cuestionando a las culturas y tradiciones que por generaciones han hecho víctimas a las mujeres, deben también cuestionarnos y llevarnos a una profunda y certera reflexión a nosotras las mujeres. Y yo creo que es precisamente, ¿verdad?, cuando nosotras como mujeres percibimos esas necesidades, necesitamos ahora sí levantar la mano, levantar esa bandera, ¿verdad?, y decir, necesitamos ayuda. Y cuántos congresos, por ejemplo, de diferentes temas a veces escuchamos, ¿por qué no pedir congresos que nos hablen sobre la dignidad de la mujer? Entonces, necesitamos, pues, de esta manera levantar nuestra bandera como mujeres, como hijas de Dios y pedir que nos informen qué es lo que nosotras las mujeres debemos de hacer. También preguntándonos entonces si hemos comprendido perfectamente el mensaje de Jesucristo o hemos caído en un feminismo exacerbado. Cuando nosotros tenemos esas dudas y sobre todo yo creo que cuando nosotros no hemos cumplido con las expectativas que Dios nos pide, yo creo que nosotras como mujeres de Dios, como hijas de Dios, siempre va a haber en nosotros esa necesidad, esa necesidad de saber qué piensa Dios de nosotras, qué es lo que nosotras debemos de hacer como mujeres de Dios. Es entonces que nosotros, pues, debemos de acudir a Dios para nosotros preguntarle qué es lo que quiere de nosotros. Y sabemos que siempre vamos a encontrar una respuesta, porque Él siempre tiene una respuesta para nosotras. Cualquier pregunta que tú hagas, Él te la va a responder. Y precisamente, ya lo hemos dicho, a través de la iglesia que es tan sabia y que ahí vas a encontrar la información que necesites. Cualquier tema que tú quieras tratar lo vas a poder encontrar, porque precisamente en nuestra iglesia, ¿verdad? Tiene esas bibliotecas en las cuales encierra tanta sabiduría de tantos santos, con los cuales ahora sí que hasta nos vamos a identificar. ¿Por qué? Porque de alguna manera han vivido muchas experiencias de las que nosotros estamos viviendo. Y vamos a descubrir una gran verdad. Aparte, sabemos que Dios siempre, siempre nos escucha. Y Él siempre, lo que Él más desea es darnos una respuesta a nuestras preguntas. Nuevamente nos vamos a una pausa y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Moriplus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente, 100% natural y 100% orgánico. El árbol de la moringa, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, contiene una enorme lista de propiedades nutritivas y curativas, antiinflamatorio, analgésico, antiasmático, antianemia, activador del metabolismo, purificador, protector del hígado, antihipertensivo, promueve el crecimiento del pelo, hidrata, moviliza los líquidos del cuerpo, fortalece músculos y huesos. Además de mejorar la alerta mental, la memoria y la capacidad de aprendizaje. Moriplus, de venta en Coinonía Radio. Infórmate al 622-8962. Moriplus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. Estás escuchando Coinonía Radio. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Coinonía Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, continuamos con este tema tan interesante, ¿verdad? Que estamos viendo la mujer y el feminismo, en el cual nos, ahora sí, vamos a encontrar mucha información sobre este tema. Entonces, decimos que es importante comprender que la liberación de la mujer de toda forma de abuso y de dominio a la que se refiere su santidad no es lo mismo que la liberación sexual de la mujer o la libertad de manejar su sexualidad sin los límites de la moral. Y sobre todo, no es lo mismo que la libertad para poder decidir sobre su propio cuerpo en áreas de justificar un aborto, ni la libertad respecto a esa cadena de responsabilidades que representan al estar atenta al desarrollo de los hijos o al de respetar a su cónyuge. Por eso, ya decíamos que la iglesia es tan sabia, que la iglesia tiene siempre una respuesta a nuestras dudas. Por esta razón, siempre nos vamos a encontrar con una verdad, ya que sabemos que la iglesia ha sido instituida por nuestro Señor Jesucristo, quien es camino, verdad y vida. Entonces, siempre, cuando nosotros tenemos estas dudas, a veces, sobre todo de lo que es la moral, pensando en que tal vez hemos caído en algunos errores de inmoral, Entonces, hay que acudir precisamente a nuestra iglesia y pedir la información. Sobre todo, esos temas a veces tan difíciles para nosotros cuando no tenemos la suficiente información. Y a veces no sabemos ni qué responder, sobre todo, a veces cuando acuden a nosotros personas que nos están pidiendo un consejo, por ejemplo, si abortan o no abortan. Y nosotros, como estamos y estamos empapados de información del mundo, es esas las respuestas que nosotros a veces vamos a dar y que están precisamente fuera de Dios. Incluso, inclusive, nos estamos también involucrando en el pecado que esta persona va a cometer, por ejemplo, al abortar. Entonces, por esta razón, necesitamos tener esta clase de información y saber qué es lo que nosotros estamos aconsejando. Sobre todos estos temas que nos hablan, ¿verdad?, sobre la moral, vamos a encontrar siempre la respuesta. Precisamente, inclusive, hay temas que es cierto, está dentro de la libertad de la persona, que Dios nos ha dado esa libertad y que nosotros la hemos convertido en libertinaje. Y por esta razón, no solamente jovencitas, sino a veces adolescentes, niñas, ya se atreven a decir, es que es mi cuerpo y yo puedo hacer lo que yo quiera con él. Entonces, hay derechos, hay derechos los cuales tenemos que siempre estar viendo y de veras cómo anunciar y cómo denunciar. Entonces, para esto nos pone un testimonio, dice que en abril de 1996, dice, cuando trabajaba como reportera en el noticiero de un canal de televisión local en Torreón, llegó la dirección de una invitación para asistir a un taller regional de salud reproductiva. Este era el taller, taller regional de salud reproductiva, organizado por un organismo llamado CIMAC, por siglas Comunicación e Información de la Mujer, Asociación Civil. Al taller fueron invitadas todas las reporteras del noticiero. Nuestro director decidió que fuéramos solo dos, Graciela, compañera y amiga locutora y yo. El taller duró solamente dos días y al comienzo dice que nos agradó ver que éramos alrededor de 20 reporteras y por esa razón se sintieron de alguna manera en familia, se sintieron a gusto. Pero dice que al terminar cada uno de nosotros se presentaría a las demás utilizando la información que habíamos escuchado de la compañera de Dinámica. Es decir, yo compartía con el resto del grupo mi nombre, acompañado de la edad, estado civil y número de abortos de mi compañera, como si esos últimos tres datos fueran míos. Entonces, dice, para mí, sorpresa, salieron a la luz más abortos de los que yo esperaba, principalmente por parte de mujeres casadas. Una en particular me llamó la atención, pues había recurrido a este método en dos ocasiones. A partir de esta dinámica, las organizadoras del curso comenzaron a resaltar la importancia de que la mujer tuviera la capacidad de elegir sobre su propio cuerpo en los casos de aborto. Dice, se cuestionó por qué la cultura y la religión restringen tanto a la mujer respecto a las relaciones sexogenitales previas al matrimonio, cuando según ellas son precisamente estas experiencias las que nos permiten tomar una mejor elección de pareja. Cuestionaron a sí mismo el rol de la mujer como ama de casa, portadora de tradiciones que le impiden desarrollar profesionalmente. Para mi sorpresa, dice, para sorpresa mía y de Gabriela, perdón, de Graciela, la mayoría de las reporteras asistentes guardó un silencio que pudo parecer aprobatorio o señalaron abiertamente estar de acuerdo con las organizadoras. Por nuestra parte, externamos nuestras diferencias de opiniones. Y Graciela, quien estaba recién casada, les dijo, pero es que a mí me gusta complacer a mi esposo, plancharle sus camisas, tenerle lista la comida. Yo disfruto mi rol de esposa. Por mi parte, yo cuestioné el aborto, el cual le dije equivale a un homicidio que no solo termina con el bebé, sino que además deja una terrible marca de tristeza y vacío en la mujer que lo practica. Pero, cuando se dieron cuenta de que nosotros pensábamos diferente y que lo externábamos, comenzaron a recurrir a un sinnúmero de argumentos feministas para convencernos. Recuerdo que nos decían, lo que pasa es que ustedes no han sido capaces de cuestionarse. Viven en el estereotipo de los convencionalismos sociales. Hacen lo que se supone que tienen que hacer porque así se los ha dicho la tradición, las costumbres y la religión. Y ustedes necesitan tener el valor de cuestionarse como nosotras y decir, ¿Y por qué tengo que ser yo la que lleve el rol en el hogar? ¿Por qué tengo que ser yo la que renuncia a mi profesión para criar a mis hijos? ¿Por qué tengo que ser yo la que guarde mi virginidad y llegue al matrimonio completamente en desventaja, totalmente inexperta? Todas estas cuestiones, en este caso, les hicieron a estas dos mujeres que estaban en desacuerdo precisamente a estos temas. Y que vamos a ver más adelante que en ningún momento dicen que, dice Graciela, que en ningún momento tocaron verdaderamente el tema, sino era, ahora sí, una simple idea para poder, de alguna manera, atraparlas y adherirlas a sus ideas. Vamos nuevamente a una pausa y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer. Y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábados 2 de febrero, en punto de las 9 de la mañana. En el restaurante escondida. Invitado especial, Padre Antonio Felipe Martínez. Del programa Al Pueblo de Dios. Costó por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Pide informes al 622-89-62. Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Para revivir los mejores momentos de nuestros sacerdotes invitados al programa Tú me has llamado, puedes visitar nuestra página de internet www.comunidadcoinonía.com O bien dame de alta en tu Facebook. Aparezco como Luli Calzada. Ahí encontrarás todas las entrevistas con nuestros invitados. También puedes escribirme a lulu.comunidadcoinonía.com Necesitamos voluntarios que lleven la noticia católica a todo rincón de la ciudad. El influjo que ejercen los medios de comunicación de masas sobre la sociedad actual es innegable. En algunos casos puede resultar beneficiosa. Sin embargo, en otras ocasiones puede tener un efecto realmente perjudicial. Son muchos los católicos buenos. Pero pocos los activos y comprometidos. Únete a la buena prensa. Llámanos al 664-490-2286. Presencia, comunicar para unir y evangelizar. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos con este controversial tema sobre la mujer y el feminismo. En el cual nos hemos encontrado, ahora sí, con diferentes aspectos de cómo precisamente practican el feminismo. Entonces nos encontramos con este testimonio, ¿verdad? En el cual les cuestionaban y les decían, ¿verdad? Que en este caso ellas estaban de alguna manera en la ignorancia, que no habían revisado lo que era la tradición, las costumbres y la religión. Dice, por eso ustedes necesitan tener el valor de cuestionarse como nosotras y decir, ¿por qué tengo que ser yo la que lleve el rol en el hogar? ¿Por qué tengo que ser la que renuncia a mi profesión, etcétera? Entonces, pero cuando nosotras estamos bien cimentadas precisamente en la fe y sobre todo informadas, entonces podemos hablar convencidas, convencidas de que estamos hablando de la verdad. Y entonces dice, Graciela y yo les decíamos, por supuesto que sí hemos cuestionado y hemos llegado a la conclusión de que la virginidad es buena y tiene un sustento importante, que es positivo y que el hombre y la mujer se dividan los roles para lograr un mejor desarrollo de los hijos y de la familia en general. Que tanto la mujer como el hombre pueden vivir su profesionalismo de forma que la familia no resulte dañada ni merme su atención. Tenían bien los pies sobre la tierra sobre de lo que estaban hablando. Dice, pero ellas estaban tan seguras de que nuestra manera de pensar se debía a que no éramos capaces de darnos cuenta de la sumisión en la que nos sumergía la tradición. Se empecinaron en que no éramos capaces de cuestionar las estructuras religiosas que condicionaban nuestro estilo de vida y nos veían también como una especie de condescendencia esperanzada en que tarde o temprano seríamos capaces de abrir los ojos. Era cuando esta clase de personas están tan arraigadas en sus ideas, creen que verdaderamente tienen toda la verdad en sus manos. Pero dice, al segundo día, las dirigentes que nunca tocaron de manera directa el tema de salud reproductiva, con el cual se bautizó el curso, nos hablaron de la importancia de que las mujeres de todo el país que trabajan en los medios de comunicación, dedicáramos al menos un reportaje semanal en favor de la mujer. Por supuesto, desde su punto de vista de la de la liberación femenina, de inmediato, yo pensé que ellas nunca contarían conmigo para este tipo de reportajes. Entonces, dice, me pidió que al menos introdujera un reportaje mensual que denunciara los maltratos de la mujer o la discriminación laboral del género. Debo admitir, dice Graciela, que encontré razón en sus palabras. Era importante denunciar el otro extremo del feminismo exacerbado. Era necesario señalar el maltrato de la mujer, la discriminación laboral. Era necesario hablar sobre la necesidad de un equilibrio sano de la repartición de los roles del hogar y, desde luego, de la importancia de hablar sobre la depresión y el vacío profundo que viven las mujeres después de practicarse un aborto. Entonces, dice, fue también así como surgió esta inquietud de escribir este libro, del cual les estoy hablando. Desde luego, en la profunda necesidad de hacerlo a la luz de la palabra de Dios. Es ahí, precisamente, estamos hablando de Lina González de Reyes, quien escribió este libro, en el cual, precisamente, dice, de ahí nace esa necesidad de empezar a hablar de todos estos temas. Pero, todo lo contrario del feminismo. También dice que hay, ahora sí, existen numerosas organizaciones, publicaciones, programas y grupos que invitan a la mujer a agregarse a estos movimientos feministas. Y, precisamente, nos vamos a encontrar, ¿verdad?, con estos grupos que nos van a invitar a participar, pero que ya con esta información nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que verdaderamente no es este el camino que Dios quiere de parte de nosotros. Nos dice la palabra de Dios en Génesis 1, 28, Dios interviene para hacerlo salir al hombre de tal situación de la soledad. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y siempre el Señor nos va a llevar a través de la luz de la palabra, ahora sí, a nuestro principio. También nos dice Génesis, dice, en su reciprocidad esponsal y fecunda, en su común tarea de dominar y de someter la tierra, dice, la mujer y el hombre no reflejan una igualdad estática y uniforme y ni siquiera una diferencia abismal e inexorablemente conflictiva. Su relación más natural, de acuerdo con el designio de Dios, es la unidad de los dos. O sea, una unidulidad relacional que permite a cada uno sentir la relación interpersonal y recíproca, como un don enriquecedor y responsabilizarse. Entonces, ya decíamos en el viernes pasado que a veces se forman grupos que precisamente insisten, insisten en formar su propia iglesia, su propio grupo, ¿verdad? Porque quieren quitar los textos, ¿verdad? En los cuales nos van a ayudar ahora sí a identificarnos como lo que somos, mujeres y hombres. Y de esta manera, ahora sí que ellos quieren, pues, de alguna manera hacerlo a su manera. Entonces, por esta razón, a la luz de la palabra, nos damos cuenta que Dios nos ha creado hombre y mujer y cada uno con sus propios roles. Y ya sabemos, ya lo hemos visto, cuáles son los roles de cada uno. Haciendo a un lado, por ejemplo, el machismo, ¿verdad? Y participando los dos de las tareas también del hogar. Compartiendo también el sueldo dentro del mismo hogar. Y hay tanta riqueza sobre este tema. Vamos a agradecerle al Señor a través de una oración, pidiéndole siempre su asistencia a través de su Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias en esta tarde por tu palabra, Señor, que siempre nos ilumina. Queremos, sobre todo, Señor, pedirte por aquellas hermanas nuestras que todavía, Señor, se encuentran en confusión, Señor. Te pedimos, Señor, que la luz de tu palabra, Señor, que es capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, venga siempre a nosotros, Señor, para poder descubrir lo que tú, Señor, tienes para nosotros. Agradecemos, Señor, profundamente, Señor, este gran don, Señor, que tú nos has concedido, Señor, este regalo de ser hombre y mujer, Señor. Y de esta manera, formar, Señor, un matrimonio, una familia. Te pedimos, Señor, que la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, siempre esté sobre nosotros y ver siempre con claridad lo que tú quieres de nosotros y a través de nosotros. Y de esta manera, Señor, hacer siempre, Señor, lo que tú nos pides. Ayúdanos a practicar siempre, Señor, dentro de la moral lo que tú, Señor, quieres que hagamos. Ayúdanos a tomar, Señor, en serio nuestras responsabilidades como hombres y como mujeres. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por intercesión de María, nuestra Madre. Pedimos al ejemplo también de la Sagrada Familia. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja siempre. Amén. ¡Gracias! Es ser fuerte. Hasta la próxima.